Por fin va a estrenar el pop Hola monis, ¿cómo están? El día de hoy Hoy por fin es el video Por fin va a estrenar el pop Y si ustedes no saben sobre el pop Obviamente no me están siguiendo por Instagram Pero el pop es la serie original de Disney Plus En donde voy a salir yo como Hejin, mi personaje Ya va a estrenar el 27 de septiembre Probablemente suba este video después del estreno Así que si no lo han visto y tienen Disney Plus O si no tienen Disney Plus Vayan a suscribirse a Disney Plus Vean la serie, son solo 6 episodios 30 minutos cada una Es una joya en verdad Y van a poder verme actuar por primera vez Fue la serie en donde debuté como actriz aquí en México Y es muy muy especial para mí Porque ya pronto va a estrenar la serie El 27 El 26 de septiembre Tenemos un evento De el pop Un evento especial con todos los del elenco De el pop También vamos a invitar a muchísimas personas Para que sean parte del evento Para que podamos ya estrenar la serie Y entonces Quise bloguear toda esta experiencia Para enseñarles Hoy es el 20 de septiembre Y estoy blogueando Porque hoy voy a ir El vestuario que me voy a poner Para el evento Tengo un amigo estilista Que es Wow Amo su trabajo He trabajado con él Para unas fotos Y me encantó todo lo que me puso Entonces le hablé a él Y le dije Amigo Ayúdame a encontrar algo padre Para el evento Quiero vestirme Como Hejin Pero un poquito más adulta Más Jim Moon Así que Hoy vamos a ir a un showroom A ver ropa A ver qué nos ponemos A ver las opciones Y luego Para ponernos en el evento Así que Vengan conmigo ¡Qué emoción! Hola ¿Sí? ¿No? ¿Qué emoción es? Sí, 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 sí ¡Ey, me sé! Como tipo doble planta Ajá Así Pero para el ropa Y te pones así Uy, ya siempre sé que No me decimos Quise poner un vestido Pero que sea más Diferencia Creo que justo este Es como muy Disney No, ya está Disney Wow La fefería lenta Igual de la Viva ¿Se puede pavar? ¿Este? 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 Sí ¿Este? 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 Ah, sí Me va a poder O sea, sí Te sientes muy pechi Sí Te hace falta como algo extra Ya salí del facial Y estoy muy feliz Con cómo quedó mi piel Ya listísima Para el evento Hoy Del lanzamiento Miren Es que guau Siempre he sido algo muy feliz aquí Me quedé dormidísima Durante mi facial Porque estuvo muy bueno Ya nos vamos A maquillaje Peinado Y que me vistan Y todo aquí Ya el evento Ay Ando como loca hoy Pero Vamos a llegar bien Llegamos con Carlita Vamos a maquillarnos Peinarnos Vestirnos Todo aquí Styling ¿Quieres decir hola? Ah Ay ya por fin Ya solo nos falta como Una hora Hasta el evento Qué loco ¿Estás emocionada? Sí Ay Qué orgullosa Me voy muy como Mi personaje Hejin Así que estoy emocionada A que me maquille otra vez como ella Espérate que los peiné Para que no te muestre ¿Cuál de las pitanes de ahorita vas a abrir? Ya casi llegamos Gracias a esta diosa De nada Peinado Peinado Casi no llegábamos Peinado Peinado Todo Por Carla Chocero Chocero ahora Ay sí Y ya llegamos Vamos a entrar al evento Un poquito tarde Pero llegamos Lo hicimos Están practicando su Tik Tok Aquí Con los influencers Aquí también Practicando su baile Para que se aprendan el baile Maka, Silvana, Pame, Leti Qué hermosas Wow Qué diosas Igualmente Estamos aquí ¡Apa! ¿Usted cómo se llama? Mi nombre es Juan Fonselido ¿Y? Interpreto a Tomás en Tomás El Pop Wow Tomás ¿Cómo se llama? Yo soy Diego Casba Pablo En El Pop Wow Y Alberto Luc Wow Qué guapo Qué guapo Los dos Llegué Mi nombre es Juan Fonselido ¿Cómo se llama usted? Aranza Ruiz Indra en El Pop Indra A ver Tu look Wow ¿Cómo se llama usted? Andrea ¿Cómo se llama su personaje? Andrea Andrea ¿Me enseñas su outfit, por favor? Mira Wow Te quiero mucho, prima ¿Cómo te sientes? Muy feliz No lo puedo creer Chicos Esto es el inicio Porque ya nos vamos a Corea Además Sí, es cierto Ya, es como Eran nuestras cosas importantes ¿No? Estreno El evento Estreno mañana Boda de Almendra Y nos vamos a Corea Ya va a empezar el evento Luego a las 5 Mi hermano Bailando Wow Tienen comida Guaflecito Guaflecito Yo quiero Yo quiero Hola Hola ¿Cómo se llama? 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 Súper bien ¿Qué hiciste? Bueno Nos hicimos unas fotos Fue medio problemático Con la tele Oye ¿Les tomaron su video? Miren como Llegamos Las 2 de Celicienta Hola Miren a quién nos encontramos A Carlitos Mari Gaby Ellos Ellos fueron los que me maquillaron En Airpop Los extrañé Aquí nos encontramos Chico Diego Casio Familia Cervantes Rodríguez Estoy muy emocionada Que mejor cumplir mi sueño de estar en Disney Plus ¿Qué mejor cumplir mi sueño de estar en Disney Plus? ¡Aplausos para el pop! ¡Aplausos para el pop! ¡Qué grande tiene su propia personalidad! Y se celebra que todos sean diferentes Bueno Un meravallero fan Es como si te encontrarnas ¡Aplausos para los fans! ¡Mandos! BANDOS 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 BIBANDOS BANDOS 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 ¡Hermano! Señor director ¿Cómo lo viste? Lo hicisteis, gracias No, no, te extrañamos Gracias Ando llorando Ya salimos del evento Y estoy en el coche atrás del coche De Sam Con Juan Ey Y vamos a ir finalmente a comer algo Para mi vlog Para tu vlog ¿Vas a hacer este que video es? Número 3 No, esto va a ir primero el estreno Y ya luego el de ensayo Y luego el de las grabaciones Esto va antes entonces Semana 0 de ensayos Es que no lo van a entender Si no ven en otro video ¿Por dónde lo van a entender? Para la gente que vea los siguientes videos Van a ver los videos de ensayos Y los videos de rodaje Pero ya vamos a ir a cenar Acabamos con el evento ¿Qué tal el evento? ¿Qué pensaron del evento chicos? Estuvo lindo Había gente buena onda Cuando bailamos Imagínate que va a haber Mala gente Boluda Ah Voy a pasar Bueno, mucha gente bonita Va a haber haters Pero mucha gente bonita De que bailamos Y un montón de gente gritando Como locos Ay, yo sé Eso se va a sentir muy bien Y eso ayudó a no cansarnos Porque era muy cansada Sí Yo la verdad lloré mucho ¿Lloraste mucho? Pero no O sea, yo empecé como que querer llorar Cuando estuvimos Empezamos a hacer como preguntas y respuestas Fue cuando se me puso la piel de gallina Y de repente como que vi a Andrea al lado de mí Y le dije Andrea, creo que voy a llorar Y me empezó a agarrar la mano Y ahí fue cuando empecé a llorar como loca Y luego No Yo estoy hablando con mis seguidores Ah, perdón, perdón También si quieren escucharme También está bien Podemos conversar No, pero sí Lloré ahí al principio Y ya luego Viéndolos bailar Empecé a llorar No sé por qué ¿En serio? Es que no sé ¿Verdad Sam? Las dos empezamos a llorar Sí Llorando así De verlos bailar No sé Yo los vi brillar Y veía sus caritas Aparte sus caritas Fue eso Sí, yo los vi Esas caritas Sus expresiones Wow Estuvo como muy heavy verlo Como en vivo Porque siempre lo vimos Como con las cámaras Y todo Y de que otra vez Y otra vez Pero esta vez fue como Muy real Que son un grupo También estuvieron Dos otros grupos Que bailaron Bailaron increíble O sea, también estuvieron Wow Estuve gritando Me dolió muchísimo La garganta Sam estaba de que No mancha Como yo estaba gritando Pero le quise echar porras Porque yo sé cuánto Han ensayado Y como Se ponen nerviosos Imagínate Sí Que los inviten A un evento así Y Sam aparentemente Sí me vio llorar Sí, en serio Porque en la parte Donde sale en medio Y como que hace esto Dijo que solo me vio a mí Porque yo estaba en medio Y como que mi color Entonces me vio a mí Hizo esto Y yo ahí empecé a llorar Y él lo notó Y como que se fue para atrás Como que Un momento hermoso de hermanos Yo tuve algunos momentos En el evento En donde me sentí Medio como No me gustan tanto El tema de compartir En redes Esas cosas Hacer influencer Y estar con influencers Lo que estoy haciendo ahorita Lo que estoy haciendo ahorita No, pero con vos me siento cómodo Pero es como eso Es como ahí Estar ahí Entre tanta gente Diciendo Che, hace esto Hace lo otro Claro Me cuesta Y me dernó bastante la energía Pero Pero Después me sentí súper bien Porque también me lloran mis amigos Ay, sí Es que sí es parte del trabajo Que es como A veces un poquito cansado Sí Sí me cansa Y muchas cámaras Al mismo tiempo, ¿no? Pero después fue muy lindo para mí O sea, como que Tenerlos a ustedes Y que estén mis amigos Es que es un gran apoyo Fue hermoso También que casi lloro Estamos en entrevista Yo y San Mi hermano Y le preguntaron Como cuál fue uno De los retos más grandes Y me preguntaron Como pues ¿Fue tu primera vez actuando? ¿Qué fue? Y San de la nada Yo iba a hablar Porque fue una pregunta A mí Y San pide el micrófono Porque quería Él hablar primero Y yo Pues dale, ¿no? Le doy el micrófono Y dice Yo cuando Vi a G Actuar Yo me sorprendí muchísimo Es que ella es increíble Cuando actúa Yo dije ¿De dónde trajeron esta chica? Empezó a hablar así Y así de que Ustedes no saben Cómo actúa La van a tener que ver Y así empezó a hablar De mí y yo Bueno Vamos a ir a cenar Ya no tengo pila Bye Hola chicos Hoy finalmente Es el 27 de septiembre Amanecimos Un poquito tarde Porque estuvimos en fiesta Con el elenco Con algunos chicos Del elenco Después del evento Como fue nuestro gran día La verdad es que Como les conté antes Ayer en el coche Ayer fue Fueron muchas emociones Regresé a casa A hablar con mis papás Mi hermana Y lloré mucho Lloré mucho Durante el evento Lloré después Y creo que Obviamente lloré mucho Por felicidad Pero también era mucho De muchas emociones Que no sé cómo explicarlo Es como Todo el trabajo que hicimos Que también No lo podía creer Por tanto tiempo Hasta que realmente Vi todo eso Fui al evento Ya vimos Los primeros episodios Fue una experiencia Que se va a quedar En mi corazón Por siempre ¿No? El hecho de que Debuté como actriz En una serie En Disney Plus O sea Es algo gigantesco Para mí Me sentí muy agradecida Me sentí muy afortunada Pero también Al mismo tiempo Todo el esfuerzo Que le eché Todos los días difíciles Que pasé Grabando esta serie Porque fue un reto Muy grande para mí Fue todo Entonces Me la pasé increíble Con todos Y hoy finalmente Se lanzó Se estrenó la serie Está en Disney Plus Ya todos ustedes Lo pueden ver Y lo más chido Es que mundialmente Así que No importa Donde estén viviendo Ustedes Lo pueden ver Por Disney Plus Así que la verdad Les agradecería muchísimo Si pudieran ir A apoyarme A ver la serie entera Les va a encantar Aunque no son fans Del K-Pop Aunque apenas Se están metiendo Al K-Pop Y si son Super fans del K-Pop Aún más Creo que lo van a amar Pero especialmente A todos ustedes Que les gusta Y les interesa mucho La cultura coreana También Para mí fue Un sueño hecho realidad Quiero llorar otra vez Pero fue un sueño hecho realidad No solo porque Porque pude actuar Pero también porque Yo viví tantos años Aquí en México De chiquita Cuando coreano Era conocido Y siempre era Tener que vivir Aquí De que Era o china O japonesa No conocían Mi cultura Yo también Crecí Este Con crisis De identidad No sabía Si era mexicana Coreana Crecí nunca Apreciando mucho Mi cultura Porque hasta Habían Tiempos en donde Me daba pena Ser coreana Me daba vergüenza Porque De chiquita Pues ya sabes Los chiquitos Me molestaban mucho De ser asiática O chinita Pero esta serie Realmente ha sido Algo increíble Para poder enseñar Como se pueden Romper estas barreras Entre Estas dos culturas De mis dos culturas Y también Poder También poder Compartirlo Con Todos mis compañeros Todos mis mejores amigos Que se han vuelto De vida De la producción También del elenco Todo Y poder también Compartirlo Con todos ustedes Realmente Cuando les digo Que lo hicimos Con muchísimo amor Es que si Se hizo con mucho Mucho amor Y sigo llorando Pero Y ahorita Estoy muy feliz Aunque esté llorando Porque Estamos muy emocionados Tuvimos unas entrevistas Hace unos días Con prensa Y para esas entrevistas Nos habían enseñado Primero Los tres episodios Ya vimos Los primeros tres Y ahora Solo nos faltan Los demás Así que Decidimos Juntarnos Algunos chicos Del elenco En la casa De mi amiga Aranza Aranza sale Como Indra Y vamos a ir a ver La serie completa Todos juntos Por primera vez Este Ay Sigo temblando Pero sí Ahorita vamos a ir A ver a todos Estoy muy emocionada Ustedes también Después de ver este vlog Vayan Vayan A ver la serie También Después de un ratito De que vea Que ya muchos Vieron la serie Voy a empezar A subir Todos los vlogs Que grabé El año pasado Grabando Ensayando Todo Todo Para que puedan ver Detrás de las cámaras Y todo Así que Vamos a ir a la casa De Aranza Vamos a dejar de llorar Estamos en casa De Aranza Espérame Hola tía ¿Qué es eso? Es mi cámara Están muy sorprendidos Por mi cámara Pero tenemos a Dieguito Di hola Hola Sam Vame Maca No Juan Gracias Ya vamos a ver Los tres últimos episodios De el pop ¿Están emocionados? Democionados Emocionados Ok ya Vamos a empezar También tengo hambre Ya También estamos En Australia Y en Italia Estamos por todos lados También en Francia Ahí estamos Miren Esto siempre pasa Con los del elenco Que todos están hablando De diferentes cosas Al mismo tiempo Este de Mafalda Esto es quien sabe ¿Quién sabe quién es? Y ¡Ey! ¡Uuuu! ¡Gracias! Me la encontré Los tacos No quería venir Estaba triste Vamos a dejar Entrevistar Es muy emocionante No, lo siento No voy a poder Sí Chiguan quería Mantenerla en secreto Pero si ya lo sé Es muy feo No decirle a los otros Se van a sentir excluidos Yo siempre pienso En los demás Y además Quiero aprovechar Este momento ¿Te pareces estudiantil? Es algo que siempre He querido preguntarte Yo no creo Pero si solamente Puedes confiar en una Bueno, sí Siempre ha sido Ok, ok, ok Ok, ok Chua, pero todas formas Todas ¡Ay, Amu! ¡Ay, Amu, Juan! ¡Ay, qué rato! ¡Amu! ¡Ah! ¡Tú rica! ¡Tú rica! Ya se acabó Ya se acabó Aparte Ya se acabó Y todos siguen viendo Las pantallas ¿Qué? Es que de Eva ¿Me hablo de hacer A pos créditos? A ver, Alex Hay que ver Hay que ver Muy bien Muy bien Amigos, no estamos A ver, a ver ¿Qué pensaron De verse? Muchas cosas Acabamos La serie Ya Pero qué final Como la puedes acabar tú en casa Pero qué final tan más Guau Sí, estoy impactada La verdad ¿Qué final más Deback? No sintieron que en estos últimos Tres capítulos Fue subiendo la intensidad Sí Sí, la tienen que ver De corrido A ver Cada quien ¿Quién es su personaje favorito Que no sea El tuyo? Julián Los Los amo a todos Pero Hejin Indra Obviamente Yo Tomás Hejin Tomás Hejin ¿Sí? Sí Jiwon Awww Awww